de mañana. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, 24 de abril del 2018. Yo soy Fulvio Ureña y estaré junto a mis compañeros brindándole el contenido de hoy. Gracias en nombre de todo el equipo de mañana que ustedes nos permiten compartir este contenido. Gracias a Telenor Canal 10 que nos empalma con todo el Nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las Heroínas, hasta la provincia de Samaná, la provincia del Mármol y las Playas Blancas. También al Canal 14 que nos empalma con la Novia del Atlántico, Puerto Plata. Al Canal 41 con la Olímpica Ciudad de la Vega. Al 42 con la provincia Sánchez Ramírez, la provincia de los Metales Preciosos. Al Canal 17, a través de Televiaducto, que nos enlaza con la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca. Y al 1014 para todo Estados Unidos y para todo el mundo, Telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo. Estaremos compartiendo análisis locales, nacionales e internacionales en este mundo globalizado. Muy buenos días, mi querido compañero Francis Rodríguez. Buenos días, amables televidentes, buenos días, Fulvio, buenos días a toda la región del Nordeste. Gracias al Padre por la luz de este nuevo día, que nos ayude a desenvolvernos en él, que nos dé inteligencia emocional y que permita que cada uno cumpla con los roles que tiene pendiente o que son sus actividades de cada día. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco también a los amables televidentes, porque cada mañana hacen suyo, este es su programa de mañana. Es un compromiso que asumimos. Fulvio. Francis, estamos estrenando luces y... No están haciendo saber que hay luces nuevas. Los controles están en ese zapresto. De inmediato compartir con usted el informe nacional de metrología, ONAMED. La oficina de metrología ONAMED nos dice que para hoy habrá aguaceros ocasionales en el interior del país. Se empieza a disipar el panorama nuboso. No obstante, en la tarde pueden ocurrir aguaceros débiles a moderados a razón de una vaguada que se encuentra en los niveles bajos de la tropósfera en el sur. Y esto podría provocar que en la parte de la tarde puedan ocurrir aguaceros moderados en ocasiones con tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento. Principalmente en la región este, sureste, noreste, sur oeste, la cordillera central es la zona fronteriza. La ONAMED mantiene alerta para las provincias Monteplata, La Vega y Monseñor Noel. Siguen tres provincias en alerta por posibles desbordamientos de ríos, arroyos, cañadas y hace un llamado a los habitantes de esas provincias, Monteplata, La Vega y Monseñor Noel, a tener debidas precauciones. En resumen, vamos a tener aguaceros ocasionales a partir de la tarde hacia la provincia del interior del país y se mantienen algunas alertas en estas tres provincias que hemos mencionado. Tiempo caluroso de ingerir líquidos y mantenerse con ropa ligera. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. Bueno, gracias Fulvio por tu informe del tiempo. Sí, hoy se conmemora un año más de la revuelta del 65 y 24 de abril al 3 de septiembre. Con una inclusión de fuerzas mixtas de la OEA invaden nuestro territorio que dejó al menos unas 5 mil personas entre civiles y militares por el restablecimiento de la constitución del 63 y del profesor Juan Bosch, primer presidente post dictadura, elegido por el voto libérrimo de los dominicanos y democráticamente en ese momento se derrocaba a Donald Rick Cabral y el triunvirato. Mira Francis, Juan Bosch el 20 de diciembre del 62 No, perdón. Entra a lo que es las elecciones, las primeras elecciones y gana con un 57%. Ya en febrero toma de posición, pero ya en septiembre le dan entonces el golpe de Estado. Siete meses después. Siete meses después le dan el golpe de Estado. Y fíjate, él deja la deuda en 11 millones de dólares y cuando viene el triunvirato lleva la deuda de 11 millones a 150 millones de dólares. Empieza la corrupción, empieza la avaricia, empieza el robo en el Estado. Muchos militares hicieron empresas para suplir, para traer también contrabando de armas desde Estados Unidos. Y en nombre del comunismo, para atacar al comunismo, entonces tuvimos la invasión. Y este 24 de abril, como se llama, la revolución de abril, el capitán Peña Taveras Inrumpen el despacho del jefe del ejército, el general Rivera Cuesta. Se acerca al escritorio y le pega la ametralladora en el pecho y le dice, general, usted está preso. Así inicia la revolución de abril. Revolución de abril que le costó mucho a este pueblo, que le costó mucho a los hijos de este pueblo, aquellos que creen en la constitución, aquellos que defienden la democracia y la independencia de las naciones. Y hoy, por la misma violación de la constitución, tenemos algo parecido a lo que había en esos momentos, despilfarro, robo de las instituciones públicas, muchos contrabando y falta de libertad, de equidad y de independencia en los poderes del Estado. Hoy, nosotros conmemoramos esa revolución de abril donde valientes ciudadanos dominicanos, Alberto Camaño de Ñó, Claudio Camaño y tantos otros, ofrendaron y se entregaron por esta patria con corazón, con alma, con cuerpo y muchos del pueblo de a pie, descalzo, con una ametralladora en las manos, sin comida, con una ametralladora en las manos, reivindicaron a nuestra nación ante el ejército más poderoso del mundo. Y causó bajas militares de los guardias ocupantes que, según hay relatos, la valentía del pueblo dominicano que ha sabido siempre reponerse y enfrentarse a grupos, naciones que han intentado mancillar constantemente nuestra nación, nuestro terruño. ¿Cuántas invasiones hemos tenido? Nosotros solamente, nosotros nos hemos defendido. Cinco veces o seis. Seis veces. Me van invasión. Es decir, son una, unos episodios que verdaderamente muestran una memoria histórica rica de valentía, de mujeres y hombres que han enfrentado, que han dado su sangre por nuestra patria y que hoy, que hoy, 24 de abril del 2018, aún tenemos amenazas de invasión de otras índoles no armadas, pacíficas, procurando que nuestro Estado se haga cargo de un problema de otro Estado como si fuéramos el Estado rico, como si fuéramos el Estado pivote y saber que siempre se han tejido tras el manto del poder grupos de anexionistas que todavía tenemos en el Estado dominicano. ¿Qué cosa tenga este país y qué cosa tengan los dominicanos distorsionados en su memoria histórica? Hoy se quiere erradicar toda esta valentía, todo este despliegue de luchas que ha tenido que librar la República Dominicana desde que Duarte, Sánchez, Mella y Luperón con ellos los restauradores desde que ellos la establecieron y desde que ellos la defendieron caramba nosotros mismos hemos sido partícipes de los dominicanos de dar paso a cosas como esta. Mira Francis, están pasando algunas imágenes y podemos ver parte de los ahí está José Francisco Alberto Camaño parte de los héroes que participaron en esta gesta heroica y mira las mujeres Francis, las mujeres se integraron en cuerpo y alma también a defender su patria entregaron toda su su valentía su interés a su ayuda a su colaboración y ella misma también blandían armas para defender este terruño querido y era defendiendo la constitución Francis, era volver nuevamente al gobierno que había sido elegido por el pueblo, era defendiendo ese derecho de pueblo, ese derecho ejercido en las urnas, ese derecho de tener una constitución independiente sin imposiciones y eso es lo bueno defender la carta matna porque ella ha costado mucha sangre y mucho fuego mira esa imagen de una mujer ahí está la mujer en actitud de disparar y tomaron la calle y fueron mírala ahí haciendo prendiendo bomba molotov están activas mira esa foto es icónica porque él se enfrenta a un militar armado norteamericano apenas con dos piedras en las manos y así se enfrentó el pueblo dominicano ahí está la emblemática foto del puente en esos momentos cuando fue bombardeado por el general Aérea Wessing Wessing en este momento fungía como encargado de las fuerzas aéreas dominicanas y hay que ver señores cuantas cosas han sucedido en nuestro pueblo son más los que son buenos son más los que defienden su tierra son más los que defienden la constitución que ese grupo de personas avariciosa que nos está llevando al abismo nos está hipotecando nuestra independencia y nuestra razón de existir pero seguiremos luchando de pie aunque sea con piedras mira una cosa el 28 de abril se activa la operación Power Pack del presidente Lyndon Johnson y es ahí donde interviene porque primero se dan las desavenencias aquí internas y es lo que genera con una especie de real convicción de que se venía a luchar contra fuerzas comunistas porque no querían que se repitiera ese era el cuco de la época no querían que se repitiera o se replicara un episodio como ya hacía apenas 6 años en Cuba es decir del 65 al 59 no perdón del 59 al 65 hay 11 ya tenía una vida ya tenía un periodo una década la revolución cubana y despliegan 42 mil efectivos o marines apoyado en la OEA es decir que hay una mezcla de situaciones con el objetivo de restablecer entonces el orden en la isla mira Francis la constitución de esa época Juan Bos tenía 5 pilares principales uno de los primeros era la independencia de los poderes independencia de la justicia del poder legislativo del poder ejecutivo total independencia que es lo que nosotros queremos hoy por ejemplo hoy no se puede ejercer una justicia a Odebrecht como se debiera de ejercer por ejemplo porque no hay independencia de la justicia no hay independencia de los poderes si es por lo que podemos ver el propio consejo del poder judicial envió un mensaje con el tema de la jueza de aquí que habiendo descargado y no encontrado culpable se dio un paso estratégico y político para complacer sectores entonces ya no es la independencia de los jueces está timada porque se supone que si usted ejerciendo sus facultades lo pueden reprochar y hasta votar y convertirlo esto es un peligro y otra cosa y otra cosa que Juan Bos hizo fue dar libertad a los presos exiliados que vinieran liberar los presos políticos que habían aquí también y inmediatamente los norteamericanos empezaron con el cuco del comunismo que recién terminada una dictadura pues todavía tenía asidero en algunos lugares pero los altos mandos militares que se fueron con ellos en contra del pueblo aprovecharon la situación para ellos servirse del poder entonces así enriquecerse llevar una deuda de 11 millones en esa época a 150 millones de dólares y luego elaborar y hacer empresa constituir empresa para traficar entonces algo fuerte y terrible en contra del mismo pueblo y se atrevieron a bombardear el pueblo no obstante muchos militares valiosos entre ellos el coronel Francisco Alberto Camaño luchó de frente con el pueblo y muchos muchos de ellos son más los buenos vuelvo y repito mira definitivamente el pueblo dominicano como he dicho está es rico en episodios y muestras de valentía y de arrojo por la defensa de los mejores intereses de este país espero que hoy 24 de abril del 2018 reflexionen algunos actores de la vida pública nacional y puedan entender que tienen un compromiso no solamente con esta generación sino con las generaciones futuras me refiero en el aspecto político y también hoy aparte de conmemorarse la guerra de abril del 65 se conmemora cada 24 de abril el día de los ayuntamientos caramba y como recibe este 24 a los ayuntamientos con una serie de problemas para arrancar el viaje los antojos todos los antojos el regado de la abuela y esa cena especial en fin para lo que sea y cuando lo necesites tu efectivo estará cada vez más cerca con una red la nueva y más grande red de cajeros automáticos del país en la que podrás realizar todos tus retiros y consultas en los más de 1300 cajeros a nivel nacional sin cargos adicionales para los clientes de Ban Reservas y Banco BH de León una red la red de cajeros más grande aquí en la óptica máxima visión le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta año nuevo lentes nuevo en este año nuevo las monturas viejas van al zapacón solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía así es año nuevo y lentes nuevo traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura venga de verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh tan rápido me entregan mis lentes aquí en este año nuevo tus lentes deben ser nuevo ven a la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle Castillo esquina de Cruz frente al supermercado terán por venir óptica máxima visión mario do no no eso es si me me no me no Del 28 al 30 de abril Tercera Gran Feria Franco-Majorizana De Orquídeas en el vivero Getsemaní, carretera San Francisco Villa Tapia al lado del Montecito De Oración, un gran evento Con cientos de variedades de orquídeas En exhibición y talleres gratis De cultivo y producción a cargo de Ana Deco y José Orlando Liriano Información, llamando al 809-290-4464 Y 809-722-1846 Del 28 al 30 de abril Tercera Feria Franco-Majorizana De Orquídeas en el vivero Getsemaní Invita Telenor En Aguarrandi Interpretamos cada emoción de nuestro pueblo Porque en cada temporada Damos lo mejor de nosotros Ya sea en nuestras pasiones por el deporte Amor por el trabajo Y orgullosos de la generosidad De las entrañas de nuestra tierra Por eso ponemos a tu disposición Agua limpia y pura Tratada con los más sofisticados Los equipos en moderna planta de tratamiento Ahora presentando Vuestro nuevo galón Que conserva el producto Aún más saludable Porque estamos comprometidos Con preservar el medio ambiente Garantizando así El futuro De las nuevas generaciones Porque en Aguarrandi Somos el pueblo 809-290-3236 Aguarrandi Light La número uno En calidad La suerte El verdor El sabor Yo me quedo Aquí en mi tierra La belleza Guaranita Guaranera Yo me quedo Aquí en mi tierra Guaranaguaranita Guaranera Así es Supermercado Almanzar Tan nuestro Como las Guaranas Muy buenos días Gracias por estar con nosotros En De Mañana Y si usted se quiere montar En un carro Bien montado En una jipeta Bien montada Recién importada Como nuevecita El dealer Que anda buscando Es el dealer El Gordo Automol Ahí están Todas las marcas Todos los tipos Los colores Las buenas atenciones Del Gordo Automol Y también Las condiciones El Gordo Automol El dealer Que te monta bien Avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández Salida Santo Domingo El Gordo Automol El dealer Que te monta con calidad Llámelo Al 809-294-3090 El dealer Que te monta Con calidad El Gordo Automol Bueno Ahí van Todas las jipetas Del Gordo Fulvio Te decía Que Hoy también Se conmemora Se celebra El día De los ayuntamientos Y que vamos a estar Hablando Más adelante Ya se escucha La música La música De las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir Hola Francis Bien hermano Buenos días Hola Fulvio Presente Buenos días hermano Buenos días Desesperado esperándote Ahí voy La fecha es propicia Para levantar el puño En el día de hoy Recordar la valentía Así es De nuestros héroes Que viva la revolución De abril del 65 Que bueno Miren Rápidamente Entrando en el ámbito Internacional Exigen la salida Del poder Del presidente Daniel Ortega De Nicaragua Una multitudinaria Marcha Y fuertes protestas Que han dejado 27 muertos Y estremecido Al gobierno De Nicaragua Intensificando La presión Contra el presidente Daniel Ortega Ahí vemos Las imágenes Señores De como han estado Las calles Principales De Nicaragua Vamos entonces A escuchar declaraciones Adelante Estamos aquí Para apoyar A los estudiantes Y queremos decirle A doña Rosario Y a Daniel Que el pueblo De Nicaragua Ya está cansado De la represión Y que no les tenemos miedo De afuera Nos están reprimiendo Con balas Con balas Calibre pequeño Con escopetas Calibre 12 Bueno señores Ahí está Tensa la situación Por allá En Nicaragua 10 muertos Por embestida De camioneta A peatones En Toronto Increíble señores 1 a 10 personas Murieron Y 15 quedaron heridas Ayer en Toronto Luego de que una camioneta Atropellara A varios peatones Sobre una acera En un incidente En el que el conductor Del vehículo Fue detenido Sin que las autoridades Hablaran sobre Sus motivaciones Hasta el momento No se habla de ningún Verdad Si fue un hecho Terrorístico Lo que sí Es que hay 15 víctimas Señores Bueno 10 muertos Y 15 personas Heridas Hasta el momento Es el saldo De ese fatal accidente En Toronto Vamos al ámbito nacional Leonel Fernández Ley de partidos No tiene los números Para ser aprobada Así lo expresó Leonel Fernández Es presidente Adelante Los números No dan Para que la ley Fuera aprobada Eso es lo que veo En principio Y por consiguiente Entiendo que Si los números No dan No será aprobada Bueno señores Ahí está Situación del PLD Bueno señores La policía dice Este hombre No tiene signos De haber sido Secuestrado En Haití Así que Se refieren Al hecho Donde Ayer presentábamos Las imágenes De este hombre De Puerto Plata Mirenlo ahí Que había dicho Que fue secuestrado Y que luego Como una película Narroga Estaba lloviendo Y se pudo ir Le decía Que hay que Investigar esto Vamos entonces A escuchar Las declaraciones Adelante ¿Qué te hicieron? Simplemente Me ponían la esposa En el día En la noche Me la quitaban Y me amenazaban Todos los días Cuando llamaba A mi familia Me ponían la pistola En la cabeza Diciendo que me iban A matar Las autoridades haitianas Conversamos con ellos Ayer y antes de ayer Y nos dicen Que ellos Se están Profundizando La investigación Porque ellos No encuentran Coherencia A un Secuestro real Y está comprobado Que las llamadas Que recibió La madre Desesperada Que trajo Los 50 mil pesos Esos teléfonos Todos correspondían A Haití Pero lo que no ha hecho La policía dominicana Y lo que no ha hecho El jefe de policía Es indagar Un rastreo De esos teléfonos Bueno señores Se investiga Ese supuesto Secuestro Mujer Pierde embarazo Tras golpiza De una prima Por una Ensalada Señores Así que Ahí está Increíble Por una Ensalada Esa prima Le hizo perder Su criatura A esa mujer Vamos a escuchar Esa información Ampliada Adelante De la ensalada Aunque sea Probable Tú sabes Cosa de la mujer Embarazada Entonces Ella me dijo Que ella no era Mi prima Y que no me podía Dar ahí un ching Digo yo A la mujer Preña Considera Que a la mujer Preña No se le niega Nada Pues ella Por eso Me voló arriba Y me trajo Al suelo Y cogió Y me estaba Joicando Después rompió Al agua Y me partió En la barriga Me decía No me importa Yo te mato A ese muchacho Después que ella Le dio con la silla Entonces Ella la agarró Por los cabellos Le trajo En el suelo Y le dio Mucho goipi Le laigó Por la barriga Y se le subió Arriba Y eso pasó Exigimos justicia Porque Fue un niño Inocente Que no se Injustificablemente Salvajemente Le arrancaron La vida Le apagaron La vida A un inocente Y por esa razón Nosotros pedimos justicias Bueno señores Increíble Por una ensalada Y la golpiza Se la produjo Una menor Su prima Que es menor Terrible Vamos al ámbito Local Regional Señores Rápidamente Comenzamos por Pimentel Donde por allá El peluquero Anthony Vásquez Denuncia a este hombre Miren esto Señores Terrible Que fue agredido Por una mujer Quien lo asedia Escuchemos Tengo Una ex pareja Que no me deja Trabajar en mi negocio Yo quiero Que le ponemos Un paro a él ¿Tú te me entiendes? Y que no quiero Nada con ella Siempre sigo igual Nunca he querido nada Se llama Nairobi Agramonte Alias Johnny Ginia Fue llegando A la peluquería Tenía como Cuatro clientes Yo le dije Toma los cuantos La niña Tú me entiendes Déjame trabajar Que tengo Uno cuantos clientes Entonces ella me dijo Yo te voy a hacer un lío No te voy a tapar La peluquería Yo le dije Por favor Tú me puedes dejar trabajar No, no, no Si te metes Yo te lo voy a hacer Como quieras Luego cuando entré A la peluquería Crucé a la habitación Luego hace algo Cuando voy saliendo Ella me reempuja Para adentro Y ahí fue que luego Hizo el acto Me aruñó Me rompió Un par de cosas Y luego Vinieron una persona Y la jalaron Para afuera Y luego el problema Se terminó Bueno ahí está señores Agredido este hombre Por su Es pareja En Pimentel Lo aruñó Esta mujer Terrible Miren Vamos a ver Lo que dice Nelson Osiris Díaz Que fue apresado Por la policía La policía Ofrece una versión Y él desmiente Lo que dice La institución del orden Escuchemos Para mí se hizo Una persecución Diciendo que me mandaron A detener Y yo no quise detenerme Que yo disparé Al aire También Siendo mentira Porque yo La pita de la mía Ni la mano Le puse Y que ellos Se vieron obligados A Picharme un neumático También dijo Que es mentira Porque el neumático Me lo picharon El carro Estando parado Dicen que Yo no quise detenerme En ningún momento Me hicieron parada Siempre vinieron Detrás de mí Y tirando tiros Como Era de noche Yo no sé Si eran delincuentes O eran policías Claro que también Es la misma cosa Ahí Cuando me detuve Que me Le botaron la goma Me posaron Me llevaron al cuartel Y eso fue la versión Que ellos dieron Que me ocuparon Una pistola Sin ningún Tipo de documento Bueno ahí está Nelson Osiris Dice que la versión Que ofreció la policía Es falsa Miren suspenden El llamado Que estaba programado Para hoy En San Francisco De Macorís Encuentro con los convocantes Del colectivo De organizaciones populares De esta ciudad Con las autoridades Municipales Llevó verdad Arrojó La suspensión De este llamado Huelga Ahí está Juan de Dios Ortega Vocero del colectivo Escuchemos Por ahora Con las representantes Del ministerio De trabajo Y ahí ya nos entregó Un pliego De salud pública De INAPA O sea que Una comisión De este colectivo Estará Junto a los directores Regionales Para darle seguimiento A la gestión Y a los trabajos Que se van a realizar Y qué dicen las autoridades Luego de esta reunión Y la suspensión De la huelga Que se comprometen Vamos a ver Lo que dice Tanto el gobernador De la provincia Juan Lantigua Y el alcalde De San Francisco Ales Díaz Adelante Hemos tenido Dos reuniones Con ellos Ya en esta Última reunión Que fuera Número 3 Se ha dejado Sin efecto El paro Para mañana Entendiendo De que nosotros Somos responsables De darle seguimiento Y de la demanda Que ellos Ellos plantean Esta gobernación De toda la demanda Que ellos plantean Solamente Nos compete una Ellos han visto Que nosotros Además Ya tenemos En plan Sortear El drenaje pluvial Del CURNE ¿Verdad? Que usted sabe Cuando llueve Todos los estudiantes Y todos los profesores Sufren muchas calamidades Y de Campos Fernández Que ya esto En lo inmediato Lo vamos a hacer Ellos han visto Todas estas Cosas que nos han planteado Y otra cosa Muy importante De muchos caminos Que por años y años No se han solucionado No se han solucionado Que eso es tan Intransitable Bueno, ahí están Bueno, ahí están Las declaraciones Tanto del alcalde Del gobernador Así que se comprometen Un adelante A darle salida A esas Denuncias En tanto Repetimos No hay huelga En San Francisco De Macorís En el día De hoy La DGC Aumenta Operativos Preventivos En las calles De San Francisco De Macorís Así que DGC Antiguamente Ahí está El comandante De la DGC Vamos entonces A escuchar Declaraciones Adelante Ya iniciamos La campaña Concientización Y orientación A los ciudadanos Y estamos simplemente Cumpliendo Las directrices El señor director Y la ley Para que sea El ciudadano Tomando las medidas Preventivas El ciudadano Y acate Lo que es el cumplimiento De la ley Estamos coordinando Con el director De tránsito Para Verificar Y coordinar El trabajo En relación A las villas De los semáforos Estamos trabajando Por relación a eso Bueno señores Ahí están Las declaraciones Del director De la DGC En la dirección Regional Noreste Mire vamos a ver La denuncia Que ofrece El hermano De una mujer Quien fue asesinada Y fue llevada Al hospital De Sánchez Alberto Gutiér Denuncia Verdad Por allá Precariedades Negligencia Y escuchemos entonces El hermano De la fallecida Adelante Nosotros nos encontramos Precisamente Detrás de lo que son Las instalaciones Del hospital Doctor Alberto De este municipio De Sánchez Donde hace apenas Algunos meses Este fue remozado Con una inversión Aproximadamente A los 100 millones De pesos Lo que nosotros Estamos viendo Son las dos unidades Las dos ambulancias Que hace unos años Brindaron servicios De emergencia De traslado A las personas Pues que lo necesitaban La falta Del personal Médico La falta De medicamento Y como pueden ver Ustedes Estas son las ambulancias Que tiene El municipio De Sánchez Tenemos dos ambulancias También Que puso en funcionamiento Puesto en funcionamiento Al alcalde de Sánchez Melvin Ramírez Las cuales funcionaron Solamente Varios meses Y también Están arrumbadas ¿Qué espera De las autoridades? Esperamos De las autoridades Que no sigan Perdiéndose vida En el municipio De Sánchez Y que se pueda brindar Un servicio de calidad A los pacientes A las personas Que vienen a buscar salud Y que no salgan En peores condiciones Que al momento De sacar una emergencia Hay un equipo Dotado Con los equipos Y herramientas necesarias Que le garantice A la gente Que no va a morir Por lo menos Por el transporte Bueno, ahí está La denuncia Caramba, verdad Ofrecida sobre la situación Por allá Vamos a esperar De que esto tenga Una solución inmediata Que principalmente Se pueda contar Con ese vehículo De tanta importancia Como es la ambulancia Para ese hospital Y para todo El municipio De Sánchez El agua número uno En consumo De todos los nordestanos Agua Randy Live 100% purificada Con sistema Osmos Y está en Dominicana Como tú Comuníquese con nosotros Al teléfono en pantalla Para servicio A domicilio La número uno En preferencia De todos los nordestanos Agua Randy Live Señores No hay tiempo Para más Bendiciones Si Dios lo permite Mañana estaremos Aquí de nuevo Que viva la revolución Que viva la patria Que viva nuestra democracia Francis Fulvio Con el puño en lo alto Regreso con ustedes Gracias Muchísimas gracias Gracias Vlad Un saludo revolucionario Desde aquí también Para decirte Vlad Que les damos La bienvenida Raquel Ortega Hoy 24 de abril Con un saludo revolucionario Y con una jipeta De gordo Automol Si te quiere montar Bien montado Con calidad Recién importado Como nuevecito Todas las marcas De jipetas Todas las marcas De carros Todas las condiciones Usted va ahí Y saldrá Bien montado Porque el dealer El gordo automol Es el dealer Que tú Estás buscando Avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández Salida Santo Domingo Usted va a encontrar Con las atenciones Exquisitas Del gordo automol El dealer Que te monta Con calidad Llámelo Al 809 294 3090 Gordo automol El dealer Que te monta Bien Raquel Buenos días hermanos Que bueno ese saludo De puño así De revolución De fuerza De lucha De esfuerzo Es muy bien Gracias a Dios Saludos a más Este televidente Gracias por estar ahí Como cada mañana Día Según la iglesia católica Es San Fidel De Simear Cimaringa Así que a Fidel A todos los de nombre Fidel Bendiciones En su día En este día En que recordamos 53 años después De la revolución Cívico-militar Para la vuelta De la constitucionalidad Del gobierno Más correcto Que ha tenido Si se puede decir En la historia De la República Dominicana De profesor Juan Bosch Lord A nuestros grandes Hombres y mujeres Que han luchado Y que reto Tiene la nación Dominicana De seguir luchando Por todos Muchos desafíos Es un reto Cada vez más Así es Porque Lo que hoy vivimos Se puede Extrapolar El porqué De aquello Y pareciera Que no hemos madurado Pero Vamos avanzando Hay que hacer Otro tipo De revolución El gobierno Habla de una revolución Educativa Que ojalá Y se pueda Materializar En un 100% Ha hecho esfuerzos Servicios sociales Salud Salud Por una decisión Consejo de la seguridad Que Dios nos Usted tenga Hay un candidato En Nicaragua En las elecciones pasadas Daniel Ortega Y su esposa La vicepresidenta Ellos si Ellos si Gobierno familiar Yo quiero conseguir ¿Cuál será? Así es la revolución Yo quiero conseguir ¿Cómo se denomina Ese régimen? No sé Porque cada vez Que cuando Desde el feudalismo Ha habido Distinto Hay gobiernos totalitarios Hay gobiernos dictadores Hay patriarcal Estos son ¿De pareja? Patriarcal Es decir Estamos regresando Ya ha costado 27 o 30 Hay medio que hablan De 27 Otro de 30 Desde ayer ¿Quién sabe? ¿Quién No lo van a decir La realidad? Con esa lucha De reivindicación En Nicaragua A los estudiantes Así es Y el pueblo Y lograron torcerle El pulso a la presidencia Y el pueblo se ha Ido a la calle Apoyando a los estudiantes El pueblo completo De Nicaragua Pues yo dejo A las condiciones Que se están viviendo allí A los sindicatos A los trabajadores A los A los empleados privados Que somos aportantes Que tenemos Recursos Depositados Y que ese consejo Del poder Perdón De la De la seguridad social En República Dominicana No se invente Otro Es lo que yo pido Para que Vayamos en paz Por lo menos En lo que son La esperanza De tantos trabajadores Y trabajadoras Dominicanas Que aspiran Que aspiran Con su trabajo Tesonero Y cumpliendo Al pie de la letra Que sabemos Es una trama Bien planificada No se salgan Con la suya Y luego no puedan Recibir Lo que corresponde Para un retiro Digno Para una vejez Digna Aquí en la República Dominicana Porque andan Unos Como una especie De movimiento Que se está generando En todas partes Donde hay un sistema De seguridad social Muy parecido Si Sobre todo Por la injusticia Que se da En ese sistema Y bueno Y la juventud Ha logrado Insisto Torcerle el pulso Al gobierno Hoy día Se está pidiendo La destitución De Daniel Ortega El caudillo Y su esposa Así es So pena Que ha tenido Que morir Gente En esta lucha Ya bueno La historia Lo ha reflejado En numerables ocasiones No solamente En Nicaragua Sino que también Aquí en República Dominicana Y hoy recordamos A que está de abril Mucha gente Tiene que morir Y entrega su sangre Y bueno Y pena que además De que otros No lo recuerdan Ni siquiera Puedan seguir los ideales No es que nos lancemos A las calles A enfrentarnos Con la policía Y a ponernos Como blanco fácil Para perder la vida No No hay necesidad De eso La hoy día Los tiempos requieren De otro tipo De revolución De ideas De exigir los derechos Pero con mecanismos Pacíficos Sobre todo Donde se le haga saber A las autoridades Que deben cumplir Con el deber Nosotros con los deberes Y ellos con los derechos Que tienen que devolvernos A nosotros Que pagamos impuestos Y que para eso Le llevamos Cada cuatro años En las elecciones Votamos por ellos Para que bien nos dirijan Cosas que no hacen Entonces Son penas Que tenga que morir Tanta gente Luchando por el bienestar De los demás Nicaragua Hoy día Está luchando por eso Por una mejor Seguridad social Pero han tenido Le doblaron impuestos De tal forma Que el pasado sábado Tuvo que echar Hacia atrás La medida Sin embargo Se sigue luchando Por eso que Decí ayer Que debía de servirle De ejemplo Nicaragua A República Dominicana Y hoy yo digo Que debemos poner Nuestra balda en remojo Como aportante Y como trabajadores Como personas productivas Y que aportamos Por un futuro O una vejez digna Porque tenemos Un sistema de seguridad social Similar Y donde un consejo Puede definir La suerte De tantos recursos Que están depositados Y vuelvo y repito Es posible Que esta sea Una de las mayores riquezas Que posee El pueblo dominicano Aquí en República Dominicana Una mujer embarazada De ocho meses Es atacada Por otra mujer Simplemente Porque le pidió Un poco de ensalada Al momento del almuerzo Y esto trajo Como consecuencia Una discusión Le cae a palo A la embarazada Y se pierde el embarazo Una situación Eso es un caso penal Que da mucho Que pensar De la pobreza mental Y la pobreza De bienes De nuestro país Que lamentable Que por el medio Este Un bebé Que ya prácticamente Estaba Inocente Inocente Y ya al umbral Al llegar a conocer Este mundo Y perder la vida De esa manera De hecho De hecho Quien ha provocado Quien estuvo involucrado Es pasible De ser Sometida A la acción De la justicia Porque ha cometido Un homicidio En la base Legal Dominicana Debe dársele Respuesta A esta señora Y a esta familia Que llevaba En su vientre Una criatura Y que esta persona No midió Las consecuencias Y se embarcaron En un pleito Obviamente Que hasta donde La embarazada Participó Porque también Tiene que tener Comedimiento En el sentido De que Sería difícil Entender a veces Si Si simplemente Le fue encima La otra persona Y no hizo nada La embarazada Hay que ver En si mismo Pero es un caso Lamentable Óyeme Fulvio Y Raquel Me preocupó La denuncia O el apresamiento De un joven Que Dice Que La delincuencia Y la policía Es lo mismo Los delincuentes Y la policía Los delincuentes Y la policía Es lo mismo Porque está Obviamente Incómodo Por una situación Parece ser De una patrulla Que lo ha sometido Con Subterfugio Posterior a un Una persecución Porque obviamente La policía Tiene que también Entender Que hay momentos En las noches Que Resulta No se define Si son delincuentes O si son policías Porque hay muchos delincuentes Que se visten Hay muchos delincuentes Que se visten de policía Pero yo quiero seguir Siempre Fortaleciendo El criterio De la institucionalidad De la institución Como debe ser Un policía Comete una falta No es verdad Que los policías Son todos iguales Así es Un policía Comete un hecho No es verdad Que la institución Es cualquier cosa Es la institución Y es la que está llamada A preservar el orden público Y pese a todas las deficiencias Que Vive En ese órgano Se trabaja Y sé que hay hombres Valerosos Muy buenos Y vuelvo y repito Y mujeres Y mujeres Que hoy Están sacando La cabeza Por la institución Con muy buenas notas Y calificaciones Esperamos que el general Pueda Esclarecer esto Y que no permita Que se den estos casos En una gestión De ir Y esperamos Vuelvo y repito Le estamos Acompañando Paso a paso Porque vemos Que hay una especie De eficacia Cuando aplica La estrategia De Conocer la ciudad Y ya está presentando Informes De objetivos cumplidos Así es Ahí está Bueno Con esta información Nos vamos a una breve pausa Retornamos de una vez Con más contenido Aquí en De Mañana Aquí en la óptica Máxima visión Le estamos dando La bienvenida Al año 2018 Con la oferta Año nuevo Lentes nuevos En este año nuevo Las monturas viejas Van al papacón Solo tienes que traer Tu tarjeta de solidaridad Y te llevas una montura De dos años de garantía Así es Año nuevo Y lentes nuevos Traga su seguro de cenaza Y te regalamos la montura Venga De verdad Yo me siento muy bien Cuando los pacientes Me dicen Oh, tan rápido Me entregan mis lentes aquí En este año nuevo Tus lentes deben ser Nuevo Ven a la óptica Máxima visión Que estamos aquí En la calle Castillo Esquina de Cruz Frente al supermercado Terán por venir Óptica Máxima visión El Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES Como parte integral Del proyecto República Digital Pone en funcionamiento Su ventanilla virtual De servicios online En donde encontrarás 32 servicios en línea En el área de MIPIMES Hidrocarburos Y almacenes generales De depósito Entra a www.mic.gov.do Desde tu computadora Celular o tableta Sin tener que hacer Filas ni tapones Desde tu casa U oficina Ahorrando tiempo Y dinero Con el lanzamiento De esta plataforma Digital de servicios El Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES Continúa trabajando Para fomentar El desarrollo De las micro Pequeñas y medianas Empresas La creación De nuevos empleos El estímulo Y aprovechamiento De nuevas tecnologías Y el avance Del país Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES Ahora en Alaver Cada vez que aumentas Tu promedio de ahorro mensual Ganas puntos reales Que puedes canjear Por bonos de compra En supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares Y por minutos O data Para tu celular Porque ahorrar Tiene su punto Con al ahorro De Alaver Para más información Llama Sin cargos 1-809-212-1244 O nuestras redes Alaver RD Alaver Asociados Con el servicio Yo me pregunto ¿En qué estarán pensando La gente Cuando le venden Un animal Por un horror? Y para corvo Y un diseño genérico De una marca Que ni ejerciste Y en menos de dos años Ya hay que cambiarlo Por otro animal La suerte fue que llegó Keyway RK-150 Un motor burro superior Y que lo conocen En la bolita del mundo Con un diseño Auro dinámico único Bajo consumo Y no vibra Como una licuadora Cuando te vayas a comprar Un motor de respeto Compre un Keyway RK-150 No compre burro ¡Paco! Representar Y distribuir Por Moparinsa Si compras un Keyway Te lo garantizo yo Que dije un palo Durante décadas Hemos acumulado Experiencia Y credibilidad Para ofrecer El más alto grado De confiabilidad A todos nuestros colaboradores En tecnología aplicada A la salud Tenemos Las más modernas Instalaciones Y un equipo humano Calificado Que garantiza El menor índice De mortalidad Para dar respuesta A tiempo A sus necesidades De salud integral Centro médico Bisturí Med Spa Y todas las terapias Vanguardistas En la medicina estética Para más información 809-244-0028 Nutri Viúri Med Spa Nutri Viúri Med Spa Yo me pregunto ¿En qué estarán pensando la gente Cuando le venden un animal Por un motor? Y para Corvo Y un diseño genérico De una marca que ni ejerciste Y en menos de dos años Ya hay que cambiarlo Por otro animal La suerte fue que llegó Kiwi RK-150 Este elegante apartamento De tres habitaciones Ubicado en el complejo turístico Más prestigioso De las terrenas Es el paraíso perfecto Para vivir su retiro Apartamento de 250 metros En balcones del Atlántico Cuenta con una terraza privada Con jacuzzi Y deck independiente Para mayor privacidad Además de otros acogedores espacios Que te invitan a descansar Y disfrutar Junto a toda tu familia Justo en frente De la piscina del complejo Y a un minuto De las playas Más hermosas De nuestro país Sea dueño De su propio paraíso En los arreglos Y remodelaciones de mi hogar En Comercial Cabreja Encuentro todo lo que busco Sin tener que salir de la ciudad Siempre trato de innovar En mi trabajo Por eso mi proyecto Lo cumplido a Comercial Cabreja La terminación de mi trabajo Depende de la calidad De la madera En Comercial Cabreja En madera Lo tienen todo Yo combino calidad Y buenos precios Y solo en Cabreja Te lo ofrezco Ven Solicita tu tarjeta Cabreja Más Con ella puedes ahorrar Y acumular metros puntos En todas tus compras Comercial Cabreja En construcción Estamos contigo Extra, extra Vega Real ofrece Soluciones de vivienda Para la construcción Con el acto de venta Del terreno ¿Pero que es un palo? Noticia de último minuto Avanzando Si no posee título deslindado Vega Real le ayuda A diligenciarlo Oye eso Y a mi que me negaron Un préstamo hipotecario Por no haber deslindado Ni tener certificado de título Cooperativa Vega Real Le da más En sus 35 años Vega Real Le da más Cooperativa Vega Real Grande y confiable La marca de las cooperativas Ahora en Alaver Cada vez que aumentas Tu promedio de ahorro mensual Ganas puntos reales Que puedes canjear Por bonos de compra En supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares Y por minutos o data Para tu celular Porque ahorrar Tiene su punto Con Alahorro de Alaver Para más información Llama a sin cargos 1-809-200-1244 O nuestras redes Alaver RD Alaver Asociados con el servicio Este elegante apartamento De tres habitaciones Ubicado en el complejo turístico Más prestigioso De las terrenas Es el paraíso perfecto Para vivir su retiro Apartamento de 250 metros En balcones del Atlántico Cuenta con una terraza privada Con jacuzzi Y deck independiente Para mayor privacidad Además de otros Acogedores espacios Que te invitan a descansar Y disfrutar Junto a toda tu familia Justo en frente De la piscina del complejo Y a un minuto De las playas Más hermosas De nuestro país Sea dueño De su propio paraíso Estación de combustible Texaco Zenobí Lavado a presión Y engrase Cafetería Cambio de aceite Venta de todo tipo De lubricantes Aditivos Y todo lo necesario Para el mantenimiento De tu vehículo Estación de combustible Texaco Zenobí Carretera San Francisco De Macorís Controvas Kilómetro 12 Zenobí 809-290-8931 809-290-8115 Te mía perdido Una muñeca Gracias a Centum International Quality Era Y al BID Por reconocer Internacionalmente La calidad y tecnología De Agua Rosa Por crear productos Con los más altos Estándares de calidad Esto más que un premio Es un compromiso Para seguir trabajando Por todos nuestros clientes Agua Rosa Para una salud Hermosa Gracias por permanecer con nosotros Acá en de mañana Les enviamos un abrazo bien grande Saludos a los que nos ven a través de la magia de la internet En www.telenor.com.do Aquí estamos Agradecer a Ciana Ciana donde vestir a la moda cuesta menos Mi outfit de cada día Es gracias a Ciana Este es un vestido Que van a ver luego Los que me siguen en mis redes sociales Me encuentran por Raquel Ortega En todas las redes sociales Ciana Ubicado en la calle El Carmen Esquina Papi Y Viviera Ahí estamos 809-588-2395 Atentos Porque en los próximos días Vamos a poner nuestros especiales tradicionales Especiales Que tiramos la puerta por la ventana En Ciana Donde vestir a la moda cuesta menos Bueno Raquel Hay que aprovechar estos especiales Y ya llegaron directamente desde Japón Los microorganismos eficaces Totalmente natural Totalmente orgánico Para que usted tenga en su granja porcina Avícola, ganadera Planta de tratamiento Cocina Carnicería Cero malos olores Óigase bien Cero malos olores Cero moscas Cero gusanos Llame a José Elia Varga Al teléfono 829-290-275-1120 Usted lo puede constatar Los microorganismos eficaces Son totalmente naturales Para que usted desarrolle su empresa Con responsabilidad Amigable con el medio ambiente Bueno, amigable con el medio ambiente Y su salud Es Oson Nature Oson Nature es una clínica Que trata sus afecciones de salud De forma natural El doctor José Tejada Junto a un equipo De profesionales del área Les esperan En Oson Nature Estamos ubicados en la avenida Antonio Guzmán Fernández Plaza Caribe en segundo nivel Módulo 29 Allí aplicamos la terapia del dolor Osonoterapia Quisionología Quisionología aplicada Y otros tantos procedimientos Su teléfono 809-294-6426 Oson Nature Una forma natural De sentirse bien Y resolver Sus problemas de salud Así es Reconocer también Y agradecer a Nutri Beauty Centro de Medicina Estética Y Nutrición Aquí en San Francisco De Macorís Somos distribuidores Exclusivos De los productos BioNatur y Organic Skin Care Ahí está el teléfono En pantalla 829-497-9091 Producimos jabones Y crema Totalmente orgánico Para el cuidado De tu piel Pero además Realizamos todos los demás Procedimientos Limpiezas faciales Peeling Todo Y te damos seguimiento Si quieres rebajar Esas libritas De más Que te molestan Un poco Pues puedes llevar Ir a nuestra oficina A nuestro centro En la calle San Francisco Entre José Reyes En vez de recibir Toda la asesoría Para que comas saludable En poco tiempo Verás los resultados Nutri Beauty Centro de Medicina Estética Y Nutrición Si tú quieres tener Tus ojos bien cuidados Y verte bien Óptica máxima visión Solo marca Solo prestigio Los mejores profesionales Del área Atendiéndote Con amabilidad Unas gafas Unos lentes Unas monturas Que se acomodan Totalmente A tu contorno facial Para verte bien Y cuidar tus ojos Se encuentra En la calle Castillo Esquina La Cruz En el teléfono 809-588-7675 Óptica máxima visión Solo marca Solo prestigio Supermercado Almanza Recuerda que No tiene que salir De la Juáranas Porque todo lo encuentra En un mismo lugar Supermercado Almanza Un supermercado Por departamento Y allí Aceptamos tarjeta Solidaridad Estamos en la avenida En la calle principal 34A Las Guáranas Ya saben Supermercado Almanza Tan nuestro Como Las Guáranas Bueno en el WhatsApp Tenemos nuestros amables Televidentes Arlington Peña De Washington D.C. Nos escribe Nos saluda Dice muy buenos días Mi gente bella Siempre activa Buenos días Muchas gracias Por estar activo Arlington Ana María Desde el municipio Tenares Provincia Hermanas Mirabal Manda la foto De este jovencito Se llama Francisco Manuel Hidalgo Ruiz Que está de fiesta De cumpleaños Hoy Así que felicidades Para él Ahí está Felicidades Que la pasen muy bien De parte de Ana María Y de todo el equipo De mañana Bueno y yo he mandado Ojalá y podamos ver Máster Si podemos presentar En estos momentos Bueno primero una llamada En lo que va descargando Es el himno De la revolución de abril Escrito música Y letras De Aníbal de Peña El tribunal constitucional Justo hace tres años Atrás Cuando cumplía La revolución de abril Los cincuenta años Reconoció a Aníbal de Peña Como el autor Música y letras De este gran himno De la revolución de abril Antes vamos a recibir Este contacto telefónico Buenos días Buenos días Buenos días San ustedes Hola hola Bien ¿Con quién hablamos? Sí ¿Con quién hablamos? Eh Doctor Vargas Hola doctor Doctor ¿Cómo está? Un placer Adelante Gusto Gusto de oírlo Todos los días A esta hora Gracias doctor Sí Fíjense La persona que Hagamos vida Es las iglesias O sea La iglesia católica Nos damos cuenta O sea Estamos en este tiempo Hablando de lo que es El buen pastor Sí El capítulo 6 De Juan Y vemos lo que es Un pastor Donde dice que la Que el pastor El buen pastor Es aquel que Llama a sus ovejas Y ellas lo siguen Correcto Pero lo que estamos viendo Me voy a Esa introducción Viendo que ustedes Desde el principio Están hablando De lo que fue La revolución Del 24 de abril Y como Estos dirigentes Que se llaman dirigentes Quieren llevar a un pueblo A una huelga Un día como hoy En vez de coger Para orientar A los jóvenes Hacer talleres Hacer paneles Hacer charlas Voy a coger este día Para eso O sea Creemos que es un error Se da la historia Se tiene que repetir ¿Por qué tiene que repetirse? Porque se está olvidando Los dirigentes Esos Que hoy Querían hacer una huelga En San Francisco Parece que hay que orientarlos A ellos Es bueno Que pongan ese programa De ustedes Para que ellos se orienten Que fue este día Y que ellos deben de decir Si es que saben Que pasó Que yo creo que no Muchísimas gracias Muchas gracias A usted doctor Muchísimas gracias doctor Ciertamente Y se bueno Se echaron hacia atrás El llamado A la convocatoria Porque ayer se reunieron Con el señor gobernador Juan Antigua Javier Y bueno Llegaron a acuerdos Entre estos Dar un plazo de 15 días Para el inicio De algunas horas Es interesante La propuesta La orientación Porque somos Sufridos Nosotros Aquí en este espacio Cuando Advertimos Y llamamos A la población A que no perdamos Nuestra memoria histórica Para que no se repita No hay forma De que El pueblo Entienda Por que suceden O se repiten Episodios O se parecen A otros episodios Lo que está Lo que está Padeciendo Y es producto De que hemos Olvidado Exactamente Hoy Debemos Conmemorar Pero Conmemorar Y analizar Que hemos hecho Para conservarlo Correcto Que hemos hecho Para conservarlo Y dárselo A enseñárselo A los más jóvenes A los que vienen Atrás Sí Y los Supuestos líderes Que hoy Se hacen llamar líderes Mucha gente En nuestro país Y no tienen seguidores Y un líder sin seguidores No es nada No es absolutamente nada Entiendo muy bien El mensaje Del doctor Vargas Lo entiendo perfectamente Sobre todo De no utilizar este día Para ese tipo De protesta Sino que más bien Para reflexionar Para educarnos Para recordar El aporte Y el trabajo El esfuerzo Que hicieron Estos grandes hombres Y mujeres por la vuelta A la constitucionalidad Y les decía Que ese himno Famosísimo Que a todo mundo Mucha gente Lo ha podido valorar Y lo ve Y lo promueve A través de las redes sociales El himno de la revolución A luchar A luchar Soldado valiente Es de Aníbal De Peña Aníbal de Peña Les decía Que el Tribunal Constitucional Lo reconoció como tal Como el autor De la música Y de las letras Yo quiero compartirle Esa joya En este momento especial En que recordamos Los 53 años De esta gesta de abril Adelante Aníbal de Peña A luchar ¡A luchar, a luchar! ¡A luchar, a luchar! ¡A luchar, soldados valientes! ¡Que empezó la revolución! ¡A imponernos con el principio! ¡Que reclama la revolución! ¡Descarron, las noches heredan! ¡Las sirenas de la libertad! ¡O al clarín que llama la guerra! ¡Luyendo a la libertad! ¡A luchar, a luchar! ¡Como hermanos del mar te luchemos! ¡Bella, bella y el rito encarnó! ¡Si pasamos el salvador y el mar! ¡Venceremos con oro un menor! ¡Nos dejamos al mar te luchemos! ¡Con senderos de gloria y honor! ¡Que otra vez la revolución! ¡Que otra vez la revolución! ¡A luchar, soldados valientes! ¡Que empezó la revolución! ¡A imponernos con el principio! ¡A invitar la revolución! ¡Descarron, las noches heredan! ¡La sirena de la libertad! ¡Cuanta rica, la marguera! ¡Descantar! ¡A invitar! ¡A la paz! El coraje de estos hombres y mujeres Ustedes vieron en las imágenes históricas Sobre todo en el momento en que enfrenta el soldado Se le enfrenta al yanqui Entonces es una de las fotos que ha recorrido el mundo Ahí está Camaño También la foto donde se le pone de frente El soldado valiente a uno de estos militares Y con piedra en las manos Sí, enfrentándolo También aquí en San Francisco de Macorís Raquel, grandes jóvenes ofrendaron su vida en esa gesta Y muchos miembros del pueblo fueron a Santo Domingo Y se dispusieron a echar hacia adelante A luchar por esa libertad, por esa independencia Por ese retorno de ese gobierno constitucional de Juan Bos Así es, en este marco de celebración Antes que pasemos al tema principal La universidad ha estado, ustedes lo saben, celebrando Todo un programa de actividad con motivo a esta gesta de abril Desde el pasado día 13 Y para este jueves estará la participación de Minuta Bares Mirabal La licenciada Minuta Bares Mirabal con la conferencia de la participación de la mujer Y sus aportes para el fortalecimiento de la democracia república dominicana A las 4 de la tarde en el salón de acto maestra Ana Luisa Arias Habrá reconocimiento el viernes próximo y entrega de certificado a personalidades e instituciones Que colaboraron en actividades como el campamento de verano educativo El sábado 28 la conmemoración de la segunda intervención militar norteamericana Eizamiento de banderas a las 7.30 en allá Con estas actividades cierra todo un programa cargado de muchas actividades importantes Para reconocer y para no dejar morir la memoria histórica De estos grandes hombres y mujeres que entregaron su vida Porque nosotros tuviésemos una democracia Una verdadera democracia Todavía falta mucho por lograrla Por lograrla en plena, una plena democracia Pero sí que hemos avanzado lo suficiente Tenemos un contacto Vamos a recibirlo, buenos días Buenos días Hola, hola, ¿con quién hablamos? Sinando Duarte Saludos, señor Duarte Saludos Adelante Sí Yo quisiera ver cómo yo puedo tener comunicación ¿Con quién? Con la familia de Vigilio Ortega Bueno Vigilio Ortega fue un profesional universitario en el 65 Ya Era profesor de química en Andalucía Universidad Ya Y yo quisiera comunicarse con la familia para saber de él Bueno, pues ya usted lo ha hecho público Cualquier persona que haya llamado Vigilio Ortega Que conozca la familia de Vigilio Ortega Es de aquí, de San Francisco Sí, sí Y se pone en contacto con nosotros a través del programa Vigilio Ortega Y usted esté pendiente Así es Muy bien Que Hernando Duarte quiera comunicarse con él Señor Hernando Duarte Hernando Muchas gracias Cómo no Gracias a usted por llamarnos Sí, sí Cómo no, gracias Bueno Es tiempo del tema principal para el día de hoy Le corresponde a nuestro hermano Francis Rodríguez Adelante Muchas gracias Mis queridos compañeros Sí El morenito lindo siempre tira la de Así es Gracias a ustedes por estar ahí como cada mañana en de mañana Bueno Es obligado que Es obligado que tenga que tocar En conmemorarse hoy la fecha De un episodio como hemos dicho Que marcó un antes y un después A la República Dominicana Y es desde allí que se puede tomar como punto de partida El proceso de inclusión a la vida democrática Obviamente A poco tiempo De De la De la finalización del régimen Dictatorial Que impuso Trujillo Durante 31 años Ya para el 61 Poco tiempo después En el 62 El profesor Juan Bosch Asume el poder De forma democrática Y con una constitución Que es la llamada constitución del 63 Esto Traía consigo Una Experiencia del profesor Juan Bosch Que mantuvo Su Parte de su vida en el exilio A raíz de Esa dictadura Y que posteriormente Se consagra En ascender al poder Pero Con un poder O una presidencia Efímera Es decir De poco tiempo Siete meses después Viene el derrocamiento A eso Le suceden El triunvirato Y una serie de Facciones Posterior a la dictadura Que gobernaron Por espacios También muy efímeros Y de poca Trascendencia Democrática Puesto que no tenía Más que La conformación De gobiernos De transición Y esto Así Recordar Los gobiernos Que existieron Posterior A la independencia Por los grupos Que se forman Alrededor de los presidentes Y de los poderes Y me llegó a la mente La historia De la valentía Y arrojo De un hombre Que posteriormente Fue presidente Perdón Y que gobernó Ciertamente Con mano dura Pero Apegado A la norma Y al buen hacer Y a la pulcritud Del manejo De lo público Restableciendo Así La confianza Internacional El crédito Y redujo La deuda Prácticamente La libró Me refiero A Ramón Cáceres Pero en torno A ese poder Cinco Años Seis años Después 1905 1911 Un apellido Tejeda Cercano Al buró A la A la parte Del poder Pero que tenía Negocios Espurios De los cuales Moncáceres No permitía Pero ellos Estaban Inquietos Porque sus negocios No tenían Efectividad El trasiego El contrabando La malversación Porque de allí Se desprende Que la historia Recoge Que Moncáceres Su guardia Hasta hoy Hay un dicho Que dice Está preso Por la guardia Moncáceres Porque se presentaba A las oficinas Y lugares Donde funcionarios De él Tenían actos Indelicados Como lo que vemos Ahora Y no pasa nada Y es preciso Hacer esa historia Esa Esa Remembranza Porque fue precisamente A raíz de la muerte De Moncáceres En el 11 Por ese grupo De Tigres Cae en el abismo La República Dominicana Nueva Bess Y ahí viene La primera invasión De ese siglo En el 16 Que nos mantuvo Hasta el 24 Con una aduana Cobrada Por los americanos Y una deuda Que no se sabe A donde iba a llegar Y de ahí De qué decirle Lo que sucedió Con Vázquez Primo hermano De Moncáceres Y en fin Muy avanzada edad Y secuela Trujillo Que vale decir Que a esta fecha Aún desde el 62 Con esa constitución El estado dominicano Formateó Para que no se vuelva A repetir Una dictadura Y creó La ley 5880 Que prohíbe Exaltar La figura Imagen Y obra De Trujillo Y fíjense señores Que similitud Tienen todos estos hechos Con lo que ha sucedido Y lo que pudiera suceder Si nosotros seguimos De como dice De galloloquismo Y no entendemos La responsabilidad Ciudadana Primero Que tenemos Para no advergar Ideas de solución Con un nieto Trujillo ¿A quién se le ocurre Que un clúster Un proyecto De esa naturaleza Se pueda gestar Basado en el pensamiento De que la deficiencia De inseguridad Que tenemos En el país Este muchacho Que no tiene vida Política Ni condiciones Porque no ha vivido En República Dominicana Más que la historia Quiera ahora arrebatar Un espacio Que dominicanos Que se supone Tienen conciencia De la realidad Que ha vivido La República Dominicana Caigan en esa debilidad Eso da pena Mucho por moda Como un modismo Como llevar la contraria Porque la juventud Somos todos Que edifica Una ilusión En base a una información Que realmente No la estamos viviendo Y esas son de las cosas Que pudiéramos nosotros decir Eso Atenta Contra la memoria histórica Del pueblo dominicano Si hoy no la recordamos Como se debe Por eso el recuento Y hago la similitud De esos episodios Que pudieran hoy Estar Gravitando En la vida nacional Pero hoy también Celebramos El día De los ayuntamientos Ayer tuvimos aquí Un joven Que explicaba Como Pimentel Me refiero a Silvano Explicaba Como Pimentel Se está levantando Y los jóvenes De Pimentel Se están levantando Procurando llamar La atención Del pueblo Para que no siga Adormitando Ya que tienen autoridades Que han presentado No solo deficiencia Administrativa Sino Ineficacia Y torpeza Así Se celebra El día De los ayuntamientos En la República Dominicana Y en el Nordeste Y yo decía Y le preguntaba A Silvano Que si esto Era un proyecto Que podría Estar formando Las características Que requieren Los pueblos Para que Los pueblos Elijan Los hombres Que verdaderamente Tienen Los conocimientos Las bases Políticas Sociales Para dirigir Destinos O para dirigir Administraciones Me preocupó Que hoy 24 de abril A la vez Que dábamos La información En este espacio De que se levantaba La huelga Que estaba Prevista Para hoy Y se le daba Un compás De espera A las autoridades Y que Válidamente El gobernador Juan Antigua Con su pasividad Y con su voz Muy comedida Daba en el punto Cuando decía Que dentro de Todas las Reivindicaciones Solicitadas Una Le competía A él Es decir Que estaba Claramente Definiendo Cuáles eran Sus responsabilidades Y se lo estaba Exponiendo A los convocantes Y negociantes Para que no se Embarcaran En una discusión Mayor Cuando él está Haciendo una gestión Por una Pero luego Vimos a nuestro Alcalde El señor Antonio Díaz Cariñosamente Alex O artísticamente Alex A quien La verdad Es que Mucha gente Ha podido entender Y agradezco Que cuando yo Abordo el tema Del municipio De San Francisco De Macorí Y las acciones De la alcaldía Claramente Ellos perciben Que dentro De mis críticas Siempre hay Una orientación Que pudiera Servirle De oriente O de O de vía Y sobre todo Les aseguro Más sana Que la Que le Resultan Del cuchucheo Y de las presiones De compromisos políticos Que tuvieron en campaña Y de gente Que lo que busca Es negocio Con el ayuntamiento Me preocupó Que Alex Díaz Hoy dijera Y ojo Con esto Que ya En los próximos días Y si el Y si el director Pudiera Conseguirme Esa parte Donde el alcalde Anunció Hoy De que estaría Próximamente Concursándose La obra Para la solución Del desagüe Pluvial De la UAS Oiganme esto La UAS Es una institución Nuestra Es una institución Autónoma Con recursos propios Pero sobre todo De responsabilidad Directa Del ejecutivo Del ejecutivo Y que han hecho Lo inhumano Para lograr Que el ejecutivo Mire hacia La universidad Del pueblo Y eso contrasta Con un aporte De más de mil millones De pesos Que le hiciera A la Enrique Sureña O a la universidad Privada Resulta chocante Raquel Pero el que El municipio Que no hay una obra En curso Ni se ha licitado En este periodo De este año 2018 Una obra Se anuncie No menos importante La obra De la UAS ¿Por qué me preocupa? Porque sabemos Que esa obra Junto a la de Campo Fernández Está en una litis Porque los ingenieros Tienen un contrato En la cual Han invocado Uno de ellos La irresponsabilidad Del ayuntamiento Y se pretende Ahora Creer que se puede Batir Esa obra Alcalde No caiga en eso No cometa Perjurio Que usted no va a poder Hacerla Por lo que yo sé Y el costo Que eso lleva Así Se recibe El día De los ayuntamientos Con más Que pena Que no escuche O no se ponga Acorde Con lo que aquí En este programa Se le dice Si sigue Esa trayectoria Es peligrosa Porque eso es legal Y sabemos Lo que hay de ahí Así Pudiéramos Estar Construyendo Lo contrario A lo que sería El municipio Ideal Y quien les habla Como municipalista Tengo que Que reconocer Que pese a todo Es una de las entidades Más cercanas A la sociedad Y que yo Francis Rodríguez Y que mucha gente Me ha hablado En los medios He dejado O ha corrido En los medios Y sobre todo Agradecerle Al periódico El Jaya David Díaz Que hiciera Una reseña En base A mi candidatura A la alcaldía Por San Francisco De Macorís Quiero decirle A este pueblo Que no es En sí Una Una especie De lanzamiento Porque no lo es Más bien Es una propuesta En razón De que estos episodios De Alcaldías Puede dar Claramente Muestra De si Se está requiriendo De hacer un perfil Del Alcalde Idóneo Fuera de la popularidad Fuera de la fama Fuera de 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 muchas cosas Que se tejen En torno a la Formación De una candidatura Es más bien Instar A este pueblo A que evalúe A los hombres Y mujeres Políticos Porque a través De la política Y de los partidos Es que se puede Alcanzar Los puestos Electivos Ojo con eso Que uno De los errores Que ha cometido El alcalde Actual De San Francisco De Macorís Que creyó Obtener la popularidad Y ser Alcalde Por él Y no por el Partido Que lo llevó Hoy Se ve Sin partido Y muy Coqueteando Con el partido Oficialista En todo Lo que se va A dirigir Que bueno Sería Que él se sentara Con el partido Que lo llevó Y le dé formación Pues eso es lo que Yo estoy haciendo Yo soy político Y lo he dicho siempre Y seguiremos Defendiendo Los mejores intereses De este pueblo Y Tejiendo La formación De una conciencia Social Municipal Que tienda Que para ir A los puestos A que nos representen No pueden ser Personas Ineficaces Y sin ningún Carácter Que determine La formación Y la Clara Indicación De dirigir Los destinos De este pueblo Gracias a ustedes Por escuchar Gracias Francis A ti por tu reflexión Nos vamos a una breve pausa Tenemos un contacto Hay un contacto Hay un contacto Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Hola Hola ¿Con quién hablamos? Inmaculada Inmaculada ¿Cómo estás? Muy bien Gracias a Dios Es para informarle A Francis Y al pueblo en general Que nosotros Mañana vamos a entregar Los remontamientos Del centro comunal Remontamiento de parque Que él dijo Que no había obra Ya estamos hablando Bueno está bien Termina ¿Cómo fue? El presupuesto participativo Y ya vamos a iniciar El presupuesto participativo De este año O sea El ayuntamiento Está trabajando Con el presupuesto Con el presupuesto general A veces no es bueno O sea Desinformar A la población Nosotros estamos trabajando En obra Del presupuesto participativo Y del presupuesto general Pues mira Que quédate ahí mismo Para yo contestarte Me disculpa una cosa Pero te pido que me respete Porque yo no desinformo Yo tengo mucha base Y cuando empecé a dar el dato Este año No se ha iniciado Ninguna licitación Ninguna obra Pero si estaban en curso Las otras Eso lo dije Inmaculada Cuidadito con eso Que yo no hablo aquí Para desinformar Y te pido respeto Como yo te respeto Porque no vamos a permitir Que tú por defender Lo indefendible Venga a establecer Que bueno que tú De la información Raquel Inmaculada Dije Y si quieres te repetimos Porque aquí se graba Porque esto es responsabilidad Mía Mis palabras Que no hemos visto En este año Las obras que están Destinadas para este año Porque yo sé Que estamos en el año 2018 Desde el 31 A la fecha No hay una obra Ahora Sé que hay en curso Otras Que ustedes están terminando Y la van a entregar En el 18 Si o no Inmaculada Por favor Llámame Porque Te pedí Que me esperara Porque no puedo Tampoco quitarte La oportunidad De que tú me repliques Aquí no se desinforma Y cuidadito Tú Cuando da Estas informaciones Que no eres Que no eres Del departamento De obras públicas Ni de planeamiento Urbano Sino de un área Distinta Y lo que vas a hacer Es que se va a hacer La que está Desinformando Y desinformada Eres tú Bueno Gracias Francis Nos vamos a la pausa Retornamos Hola gente De San Francisco De Macorís Y todo el Cibao Estaremos juntos Por primera vez Para disfrutar De Voy por Más Esta poderosa Y transformadora Conferencia Yo voy a poner Mis conocimientos E intención Y tú pones La decisión Y la acción Para empoderarte De tu vida Voy por Más Llega San Francisco De Macorís Mi promesa Vas a salir listo Para hacer los cambios Necesarios Para enamorarte De tu vida Y comerte el mundo Nos vemos El 4 de mayo Yo voy por Más Voy a ti Este 4 de mayo A las 6 de la tarde Sala de Teatro de la UFNE Voy por Más La parada divertida Con Big Bang Y sus amigos Atención Sí señor Este domingo 13 de mayo El domingo 13 de mayo Con la participación especial Minnie y Mickey Mouse El conejito limpiecito Joel Escoto DJ Spiderman Coromporón Joseph y Alfredi Panchito El niño divertido Y el espectáculo en vivo De Frozen Domingo 13 de mayo 3 de la tarde Cancha San Martín Invita Telenor Este elegante apartamento De 3 habitaciones Ubicado en el complejo turístico Más prestigioso De las terrenas Es el paraíso perfecto Para vivir su retiro Apartamento De 250 metros En balcones del Atlántico Cuenta con una terraza privada Con jacuzzi Y deck independiente Para mayor privacidad Además de otros Acogedores espacios Que te invitan A descansar Y disfrutar Junto a toda tu familia Justo en frente De la piscina Del complejo Y a un minuto De las playas Más hermosas De nuestro país Sea dueño De su propio paraíso Para arrancar el viaje Los antojos Todos los antojos El regado de la abuela Y esa cena especial En fin Para lo que sea Y cuando lo necesites Tu efectivo estará Cada vez más cerca Con una red La nueva y más grande Red de cajeros automáticos Del país En la que podrás realizar Todos tus retiros Y consultas En los más de 1300 cajeros A nivel nacional Sin cargos adicionales Para los clientes De Ban Reservas Y Banco BH de León Una red La red de cajeros Más grande Gracias por permanecer Con nosotros Acá en día de mañana Agradecer A los que nos escriben El WhatsApp Marisol Del barrio San Pedro Manda esta postale Que bebés más hermosos Buenos días Felicitarme a las nietas De Ramón Emilio Duarte Que cumplen 5 meses Keila y Keisha Que cosa más hermosa Que hermosa Dios la bendiga Mira, mira, mira Que belleza Como no Parece muñeca Felicidades No le ponemos la música Porque la música dice Cumpleaños Como son 5 meses Feliz mes Felicidades al abuelito Dios la bendiga Así es A toda la familia El Luis Alberto Manda la lectura De hoy martes 24 de abril La lectura del Evangelio Según San Juan Capítulo 10 Versos del 22 al 30 Muchas gracias Por enviarla Nos escribe Manolo Saldino Amigo tuyo Fulvio Sí Y mío también Da duro Manolo Da duro Sí, él dice que hoy Hace 34 años De que alguien En la República Dominicana De que De PRD O llamado PRM No más ¿Qué fue? Mató 2000 dominicanos 24 de abril En 1984 Ah, la 84 En el 84 Ahí está Salvador Jorge Blanco Gracias Manolo Lourdes de los Maestros Escribe Manda la segunda de Corintios Capítulo 7 Versos del 7 al 9 Gracias Lourdes Nos Escribe también A ver, a ver Carlos Torres Carlos Torres Este es el del Ah, pero ese El líder de las bases oprimidas Resucitó Del líder de las bases oprimidas Después que vino León Nadie supo más de él Pero tú estás proyectando Déjame ver Que es lo que dice El movimiento de empleo Para la base del PLD Hace historia A lograr multiplicar El amor El diálogo El entendimiento Entre compañeros Que han mantenido Una rivalidad Durante años Por intereses encontrados El movimiento es unidad Y es el encuentro Para fortalecer La juventud Que desde hace tiempo Tomar el control De instancias De decisiones Del partido De la liberación Dominicana Ayer cumplimos Buenas tardes Buenas tardes a ustedes tres Hola, hola ¿Quiénes habla? Muy buenos días Me habla Angolina Breuda En Sánchez Duarte Hola Angolina Un placer Oigan, yo quiero sinceramente Este, apoyar a Francia Con su valentía Oiga Francia Es inmaculada Vino aquí No es chimeando Ni nada Sino reclamando El, el, la participación ¿Cómo es que dice? La participación La asamblea De presupuesto participativo Exactamente Dos años Nosotros nos aprobaron Por un millón y medio El centro comunal Y el Y nunca aparece Y nunca aparece Entonces yo quiero saber ¿Qué van a hacer Con ese millón y medio De que nos aprobaron A nosotros Al en Sánchez Duarte ¿Para dónde lo van a desviar? También quiero decirle Que los bomberos Ese dinero Que se va a invertir Que no le corresponde Por ejemplo Al ayuntamiento Invertirlo Que lo inviertan En el ayuntamiento Esos chicos Dan pena Sinceramente Los bomberos Debe de levantarse Un patronato Para darle respaldo A esos muchachos Porque sinceramente Eso es deprimente Usted va Ella solicita La ambulancia Esos muchachos Van con esa sonrisa De oreja a oreja Sinceramente A mí se me grifan Los vellos Gracias por ese aporte Que tú haces Gracias Angelina Y gracias también Por tus palabras Porque yo creo Que lo que ha debido De tener inmaculada Es claro Que aquí hablamos Claro Y hemos sido propositivos Y lo que tú dices Complica más Porque se demuestra Que no hay tal Programa de inversión De presupuesto participativo Con respecto a los bomberos Ciertamente Que los ayuntamientos No tienen Como política De inversión A los bomberos Gracias a Dios Que aquí hay un Luis Elías de Muldó Que ha podido Y ese Y ese tema De la De la ambulancia Señores Ustedes saben Que aquí ha existido Un 911 Desde antes De que existiera El plan nacional Vamos a recibir Este contacto hermano Buenos días Se ha salvado mucha gente Con esa ambulancia Buenos días Francis yo te apoyo Mil por mil Nadie mejor que tú Sabe las leyes Del ayuntamiento Gracias Y te manejaste muy bien Porque somos amiguitos Lo que pasa que ahora Tú no sabes Quién soy yo Amiguito de Laura Te agradezco tu palabra Eso es así Como tú lo estás diciendo Y mejor es Que se lleve de ti Porque tú Si entiendes De la ley Sabes Los presupuestos Y sabes Todos los días Así es Gracias por su llamada No criticar Por criticar No jamás Porque eso sería Personalizar Por proponer Quiero aclarar algo Es el propositivo Así es Hay un presupuesto Participativo Sí Se llama A las diferentes Juntas de vecinos A participar Sí Se aprueban Un determinado Número de obras Esas obras Se someten Al general Al general Y de ahí se eligen La que van a ser prioridad Y de ahí se eligen La que van a ser prioridad Entonces Esa se Se construye Sí No necesariamente La que convergen Entonces mucha gente Tiende a confundir Pero eso ha debido Porque participó Ya le van a tocar Eso ha debido Del ayuntamiento Explicarlo En la asamblea Para que ellos mismos Desglosen Cuáles obras Se le da prioridad Porque la misma comunidad Apoyan a la otra Claro Por ejemplo Las primeras Que se clasificaron Que ya se hicieron Y se entregaron Se están entregando De hijo inmaculada Ahora La mayoría se han entregado Ahora Nuevamente Se eligen Las que van a ser construidas Correcto Vamos a recibir este contacto Buenos días Buenos días ¿Con quién hablamos? Sí Estamos hablando De Pimentel Saludo ¿Cómo sigue El movimiento Y todo eso allí? Sí ¿Qué queremos? ¿Qué conoce? A mí Yo soy César Hernández ¿Cómo está usted? Sí Me saluda Tu doña La mamá Que lo primero Que le llamaba Lo que diga Balaguer Sí Cuando usted llamaba Lo que diga Balaguer Y en un momento Balaguer no está solo Cuando empezaron a atacarle Así mismo era Oye Yo soy el síndico De Pimentel Sí Fue Principalmente De la alcantarillera sanitario Sí Que fue la administración mía Que se hizo Yo era síndico Cuando eso ¿En qué año? ¿Cuánto hace de eso? Eso fue en noventa Yo fui noventa en noventa y cuatro Ya Va para treinta años Sí, sí, sí Qué bueno Y se comenzó Haciéndose un trabajo Bien hecho Comenzando en tubería de ocho Y terminó en veinticuatro Lo que pasa es que ya El pueblo Sí Está demasiado desarrollado Muy grande Nadie la quería Es como siempre Sí, nadie quería El movimiento que había Cuando para la huelga No lo quería Y vino Cristóbal Marte En Pimentel Lo que vamos a totalmente A pupú En ese tiempo En ese tiempo Fue que Balaguer Preguntó ¿Cuántos Pimenteles que hay? Sí Pero tú sabes Balaguer lo hizo Por la memoria Que dijo El blanco Que dio Pimentel Por terminado Fue por eso Que dijo así Ya, ya, ya Y hoy veinticuatro De abril Qué importante Aporte nos hace Bueno Yo te digo Que nos estamos reuniendo Con el padre Principalmente Para ver lo que se puede hacer Por Pimentel En los próximos días Por su experiencia Apórtela ahí Y a ver si Si este movimiento Y se puede rescatar Porque el tema No es atacar por atacar Si no atacar Los males Y ayudar con las autoridades Yo de eso no hablo nada Porque a mí no me da información Sin saber nada Pero no tengo algo Por seguro ¿Qué van a hacer Tenemos otro contacto? Tenemos otro contacto Municipal Así es Buenos días Buenos días Se nos cayó Vuelva a intentarlo Porque la vía se congestiona El 725-0505 Un momento para recibir la llamada Buenos días 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 Hola, hola hermano ¿Qué tal? Saludarle a los tres Gracias Un abrazo grande Se le quiere sin daño en un chéreo Me gustó tu intervención ahorita Gracias Mira, me fascinó Me llenó full Pero me gustaría Me gustaría que Te manejara un poquito Con lo que es La Junta GVC Sí Porque nosotros Como Junta GVC Somos un poquito estrictos Sí Y voy a decir algo Que voy a aprovechar este momentico Incluso en el que me voy a salir de orden Eh Aquí hubo un señor Que tiene una hermana En la capital Que está pegada con Jaime a la 20 Y me dice Que tiene una música Muy violenta Y muy cosa Y yo Mira Esa música Tiene que tratar de bajarla Porque Aquí alrededor Hay personas mayores Hay personas Que quieren dormir Que tienen trabajo fuera de acá Tú no Tú lo tienes ahí No Yo estoy pegada con mi hermano Y yo Mira Yo reto Oye Yo reto a tu hermana Oye Yo la reto Si tú quieres Que te hago llevar la música Y a ti también Que te suelte Oye Yo la reto a ella Si tú quieres Bueno Cuando no se escuchó la música Parece como que Coge un poquito de temor Francis Para adelante Gracias Y ustedes salen Un buen candidato Para nosotros Bendición para usted Y para su familia Especialmente también Gracias Juan Carlos Juan Carlos Y el vecino Y el vecino En la cual existe Existe una ley Su deber Praticamente el tema Lo que escucharon ayer A Alicia Ortega Noche El informe Dice Uno de los entrevistados Porque fue a entrevistar A Perú A Ecuador A Brasil Que es una ola tan grande Que en su momento Va a llegar a República Dominicana Porque desde República Dominicana No existen las condiciones Para hacer Y llevar hasta término Lo que sucedió aquí Así que De tan grande que fue Bueno Óyeme Desde Perú Se transfirieron cuenta Para pagarle a Joao Santana Aquí a República Dominicana Fue toda una red Una cadena Un entraman Hay la banca Fuerte Así que vamos a esperar Esta evaluación Que va a ser el fondo monetario En el WhatsApp Esther Vargas Escribe Dice que En una rueda de prensa Escuché que la ley De nuestro país Prohíbe que todo descendiente De Trujillo Aplique a la presidencia ¿Por qué? No se prohíbe ese señor ¿Por qué permiten A la luz pública Que viole la ley? Si estoy equivocada A favor Dictificarme Dice Luz Esther Vargas Hay un contacto Raquel Vamos a recibirlo Buenos días Buenos días Buen día ¿Cómo está mi amor? Hola, hola Bien usted Bien, gracias De mi hermana Irka Yo tengo un inquieto ¿Cuál es? La señora que trabaja Aquí en mi casa ¿Cómo fue? La señora que trabaja En una escuela pública Y Supuestamente La pizarra La rompieron Los profesores Dicen que son Los muchachos Que la rompieron Y le están quitando A cada padre Dos mil pesos Para comprar la pizarra ¿Cuánto cuesta una pizarra? No, no No puede ser Irka ¿Y qué pizarra es eso? Este público se está volviendo loca Aquí Digo, no déjame averiguar cuánto cuesta No, pues Vamos ¿En qué escuela está? No, eso debe ser Dos mil pesos Entre todos los papás En Guiza En la escuela pública de Huiza ¿En qué grado? Está en crisis La de Huiza Está en crisis ¿Cómo es que se llama esa Raquel? En sexto grado En la escuela de Huiza No, pues vamos a investigarlo Y que se mantenga tranquila ahí porque vamos a investigarlo 2 mil pesos debe existir otro plan es para remozar la escuela mínimo gracias Irka, un abrazo Ramón del sector Santana en el whatsapp escribió dice que la alcalde Alex Díez como los AMED, hoy dijese que aquí en vez de organizar el tránsito lo que hacen es daño a la ciudadanía a los hombres y mujeres trabajadores de esta ciudad ay que comparación Dios mío Ramón por Dios que es eso, Julio dile algo Ramón está fuerte está demasiado fuerte al mes que se activa, a los finales del mes que eso no tiene madre todas las esquinas claro, pero que será pero vimos en la noticia que el titular aquí que es nuevo está en el proceso de de orientación pero desde que paran a una gente en vez de orientarlo, de decirle mire es la multa la que les recibe tienen que saber bien cómo lo hacen así es, con esta información nos despedimos nos vemos mañana si Dios quiere